Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchos dicen cómo le vamos a hacer miren, vamos a darle un masajito a un perro para que no se estrese, miren, primero le vamos a dar un masajito en su cara, así, 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 así que le sale con la sonrisa, luego le acaricemos la cabeza, acaricemos la cabeza, acaricemos la cabeza, espérate tú pidió, ya te toca a ti, primero la cabeza, la cabeza, o deja, o deja, o deja, o abra cuello, o la patitas, 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 hola, espaldita, acomodamos, ay, 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 ahora le ganamos las patitas, le acomodamos la cabeza, luego la torcedura, luego le acomodamos la patita, hola, hola, otra patita, hola, ay, chichita, ay, no, la chichita no, luego patita, en círculos, como dice, en contra del reloj, de las manecillas, no así, sino así, 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 despacito, 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 ahora, aquí, papadita, papadita, papadita americana, y luego, la botemos acá así, y otra vez, sonrisa, 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 eso, cuillito, vamos, así, y esta es mi muñeca, muñeca, hola, hola, soy muñeca, soy amuñeciucer, el pitirigo, el pitirigo, a tu también que dé al masajito, a masajito, a pancita, a pancita, a pancita, a pancita, a pincito, a patita, a pancita, 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 a pan Y luego le haces así Adiós